Julio Olivo, presidente del Tribunal Supremo Electoral, junto con los otros magistrados, analizan qué acciones tomarán luego de los disturbios el jueves pasado en sus instalaciones en la colonia Escalón. Ese día, un grupo de simpatizantes de Nuevas Ideas ingresaron gritando consignas a todos los empleados. En este caso del partido GAN, ustedes han visto en los medios de comunicación que se ha desvincular de los hechos violentos que se desarrollaron, de hecho señalando a miembros o simpatizantes del partido político Nuevas Ideas, que eso puede tener también sus consecuencias jurídicas y electorales. Hay hechos también que cuando son constitutivos de delito, la Fiscalía General de la República los investiga de oficio. Nosotros vamos a valorar los hechos, estamos revisando videos, estamos esperando que viene importante el informe de la compañía de seguridad para que nos dé más claridad de los hechos como acontecieron y a posteriormente proceder. También, la Junta de Vigilancia Electoral pidió a la Fiscalía y a la Procuraduría de los Derechos Humanos iniciar una investigación por los disturbios. Esta decisión no fue respaldada por FMLN, Gana y Nuevas Ideas. A la Fiscalía General de la República y a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos hacemos el llamado para que inicie, de acuerdo a sus facultades conferidas, la investigación pertinente y hacer fin por medio justicia debido a estas situaciones desagradables que se generaron. El Tribunal Supremo Electoral inicie los procesos sancionatorios en contra de los responsables. Como Junta de Vigilancia Electoral nos pronunciamos y exhortamos a los partidos contendientes a mantener una campaña limpia y de altura y que no se vulneren derechos, ya que eventos como los sucedidos el jueves solamente representan un retroceso a la democracia.